Y en el centro del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani, de la comunidad Los Chiquitos, del municipio de Guerra, fue violado dos veces un menor de 15 años, según denunció su madre, Janet Fernández, con la historia. La mujer, cuyo rostro y nombre omitimos para preservar la integridad del menor, cuenta que su hijo vivió una verdadera pesadilla en el centro de Conani, padre Luis Rosario, en Los Coquitos de Guerra, donde en un lapso de dos meses fue violado dos veces. Ya ellos tenían ese expediente del 7 de septiembre con orden de arresto y todo, ellos no me hubiesen dicho nada, esperaron una segunda violación, o sea que me lo ocultaron, entonces yo quiero que ellos me den respuesta. Y según los testimonios que mi niño me da, es que ahí hay muchas cosas que están pasando, porque ellos tienen juego de azar y de todo ahí, entre los mismos niños. En la actualidad lleva un proceso legal contra cinco de los adolescentes de nacionalidad haitiana, y el próximo mes iniciará con el otro grupo de menores que también abusaron de su hijo. Si yo no entro a los penales de ahora de los niños haitianos que me lo violaron, entonces yo no me doy cuenta de ese primer caso, entonces yo necesito que Conani se maneje, yo necesito que se me le haga justicia a mi hijo, y necesito que en verdad el que no pueda hacer su trabajo bien ahí en Conani, pues que no lo haga, que él no está obligado a nada. El menor ha quedado con secuelas psicológicas, pero además, según esta madre, contrajo una bacteria, por lo que fue trasladado a otro centro de Conani, donde en la actualidad está recibiendo asistencia médica. Él tenía una sarna en el cuerpo, hasta se estaba medicando porque tenía un auto de control, porque creía que todo el mundo le iba a hacer daño, y obligado, porque en el primer caso de septiembre fueron un grupito de cinco o seis niños, y en el caso de noviembre fue otro grupito de cinco y seis niños más. En los próximos días, esta madre indica que iniciará un proceso legal contra la entidad que está para velar por el cuidado de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el país. Janet Fernández, Noticias Telemicro.